Carlos de Marti 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 inmigrantes, llegué a trabajar en lo que sea. Y mi padre tenía una imprenta en Chosica, entonces comencé a trabajar en una imprenta, el idioma era mi gran barrera y siempre no se me olvidaba que podía llegar a ser un locutor y tuve la suerte de encontrarme con un paisano, con un tangneño, Edmundo Castillo, él tenía la experiencia de haber trabajado en Radio Nacional del Perú, Tangna, y de ahí fue un trajinar, no fácil, porque la población peruana era muy limitada en la época, en los años 70, muy limitada, y la mayoría eran mexicanos, eran centroamericanos, y un peruano como que no tenía mucho campo donde desarrollarse, pero tuve suerte, les caí bien a muchos y pues hasta ahora estoy acá. Ahora nos podría comentar más acerca de la labor que hizo apoyando a nuestros compatriotas del sur de Lima, de Ica, donde fue el terremoto el año pasado, yo sé que usted organizó una Radiotón que tuvo mucho éxito, ¿podría comentarnos más acerca de esto? Bueno, siempre he tenido un poquito de inclinación a lo social, a ver si es uno útil a través de este medio que es una maravilla que es la radio, tengo cerca de 16 contactos con radiotones, ayudas y ese tipo de cosas, y por supuesto que duele más cuando ocurre en la patria de uno, cuando se supo del terremoto en Ica, pues me puse en contacto con muchos peruanos que tienen siempre presente la patria en el corazón y dicen vamos a hacer algo, ¿no? Era una cosa pequeña comparada con la enorme tragedia que vivían nuestros hermanos en el sur en Ica, pero queda una especie de satisfacción del deber cumplido, porque aquí pues la suerte nos favorece con trabajo, nos favorece con una serie de cosas y a veces los que quedan allá necesitan el apoyo y más o menos yo creo que se cumplió en algo, porque todavía hay mucho por hacer, ¿no? Pero los peruanos siempre tienen presente que la tierra lejana hay que ayudarla de vez en cuando, ¿no? Ahora, ¿le podría sugerir a los nuevos inmigrantes algo para que ellos puedan tener el éxito que usted ha tenido aquí en este país? Bueno, lo primero que yo creo que se le tiene que decir al inmigrante es que al venir se sufre algo, ¿eh? Primero es alejarse del Perú no es fácil, la nostalgia pega muy fuerte, hay algunos que no lo resisten y regresan, otros que pasan la prueba, como este es su servidor, y después de rechazos, de portazos que le tiran a uno en la cara, hay que ser insistente, hay que ser eso de que no resistir el no, hay que esperar siempre el sí y el sí. Este país es muy bueno, es muy amplio, pero es muy exigente, entonces nos ofrece pruebas bastante difíciles. El inmigrante tiene que venir preparado para trabajar más de lo que pueda haber trabajado en el Perú, no solamente ocho horas, puede tener que trabajar el doble quizás, tiene que trabajar siete días a veces, a la semana, en fin, mucho sacrificio. Al final, pues cuando uno siembra, si siembra bien, cosecha bien. Entonces hay muchos hermanos nuestros, muchos paisanos, que han venido, como dicen vulgarmente, una mano adelante y otra atrás, pero ahora son dueños de restaurantes, son dueños de empresas, en fin, o sea de que lo hemos probado aquí en los Estados Unidos y en otras partes, de que creo que al salir del Perú, como que nos inyectan esa energía, ¿no? Hay que hacerla bien y hay que convertirnos en embajadores de nuestra patria, ¿no? ¿Podría invitar ahora a nuestros amigos de California Perú Live para que se sintonicen con Don Carlos de Marti Show? Claro, pues tengo más de 35 años haciendo radio en California y muchos a través mío, pues han conocido algo de Perú, porque siempre en el programa no falta hablar algo de Perú siempre, en su historia, sus tradiciones, mis viajes, mis transmisiones que hago de diferentes partes de Latinoamérica, siempre busco decir algo positivo para la unión de la hermandad latinoamericana y pues nadie me saca de mis deseos de siempre hablar de mi patria, que no la conozco plenamente y eso me incomoda un poco, conozco el centro, el sur y parte del centro, no el norte ni la parte oriental, pero siempre los libros están en apoyo mío y siempre que puedo digo, vamos al Perú, visiten el Perú, en fin, en este programa pues hay de todo, tengo compañeros que me acompañan por muchos años y es un programa bastante entretenido, creo yo, con muchos detalles, casi no tiene orden, pero sí tiene muchos detalles que día a día pues se convierten en algo que es como un familiar que llega a través de las ondas de radio, mi programa sale de 11 de la mañana al mediodía y pues creo que en el futuro vamos a ampliar un poco ese espacio, pero mientras tanto si tienen la oportunidad me sintonizan. No, por supuesto, don Carlos de Martín, muchísimas gracias por tan bella entrevista. Gracias a ustedes por tenerme en cuenta y pues que ese contacto, como le dije al principio, que siempre no se desligue, no quiero desligarme. Gracias.